Y no me puedo oír esta vez por dos razones. La primera, sobre los muchos comentarios de ayer y hoy en torno a lo que nos dijo el actor Tenocho Huerta... Anoche, sí, 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 muy comentado. Sí, que decidía no participar en esta filmación de la película Fiesta en la Madriguera, dirigida por Manolo Caro, debido a que se va a concentrar en defenderse legalmente de las acusaciones de la saxofonista María Elena Ríos. Llamó mucho la atención que hoy todos decidieron guardar silencio. Ni María Elena Ríos, ni Manolo Caro y Tenocho Huerta tampoco han dicho nada. Absoluto silencio hasta este momento. Y la segunda, que siempre sí habrá premios Ariel este año. Se suponía que quedaría suspendida por el recorte al presupuesto de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues la edición de este año se va a llevar a cabo. Hoy se dio incluso a conocer la lista de nominados. Sorprendió la nominación de cuatro mujeres directoras, compitiendo por Mejor Película contra González Iñárritu. Ellas son Michelle Garza por La Huesera, Alejandra Márquez por El Norte sobre el Vacío, Lucía Puenzo por La Caída y Teodora Mijay por La Civil. Ellas cuatro compiten con Alejandro González Iñárritu por Hobardo. Enhorabuena. Pero los premios se van a llevar a cabo el 9 de septiembre, no en la Ciudad de México, como siempre. La primera vez en la historia que se realizarán en otro estado, esta vez será en Jalisco, en Guadalajara. Ah, qué bien. Sí, hace unas horas hablamos con Leticia Guijara, directora de la Academia, y esto nos dijo. Nos afectó muchísimo, o sea, nos afectó tanto que el país en el 80, pero de hecho salimos justamente a hacer visible esta falta de recursos, que teníamos que diversificar los apoyos, que teníamos que ir a buscar otro tipo de apoyos, que teníamos que ir a buscar a la iniciativa privada, incluso, que teníamos que hacer un llamado importante a que la comunidad cerrara así, la comunidad cinematográfica. O sea, hay una comunidad cinematográfica que es más grande que los individuos, que los momentos históricos. A mí me parece que es un paso importantísimo. Pues qué bueno. Todos en Guadalajara. Enhorabuena. El 9 de septiembre. El 9 de septiembre. Pues qué bueno. Bueno, gracias, gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro.